Feli es de San Leopoldo, prende un tabaco mi hermano, escucha esta placa, yeah, cuento y realidad, ah, hi vertigo, yeah, yeah, dice así, yo, el tiempo que demora pero nunca se detiene, un atardecer cayendo junto al ruido de los trenes, domingo de esos tantos que tanto a mi me convienen, porque mi mamá sus con gris que si lo pruebas te vienen, los rayos de sol que salen cuando no lo esperas, para calentar el día si está frío afuera, el barro que te embarra el papi de la carretera, y el Kevin de la Cruz diciéndome te quiero fiera, el nazis disfrutando de su hijita tan hermosa, y el Yara, dejando nítido todas las cosas, el Ricky se hizo padre, que cosa tan graciosa, y mi hermanito Eddie con esa familia hermosa, revista, de esos falsos cartistas, para llenar de pesos todos esos que inversionistas, como también se llenan en Cuba los comunistas, que dicen que son líderes cuando son terroristas, no hay pista que soporte el avión de mi microfón, ni tampoco mi libreta cuando la ruñe un renglón, estoy preso en la añoranza y no me queda mucha orción, que cantarle con cariño a mi pueblito de Colón, mi tierra está sufriendo noche a noche, día a día, por una dictadura sanguinaria dura y fría, hay personas que no entienden por la falta de empatía, pero si tocamos su alma que entenderán enseguida, aquellos que se callan ante la mentira es tarde, pueden tener buenas cobas que siguen siendo cobarde, la verdad es como una llama que te llama sin alarde, y por mucho que le enfríes con suerte al final te arde, ser contestatario no te convierte en rapero, te convierte en un cubano que trata de ser sincero, el rap es el grito que viene de un lapicero, pues te quiero, y voy a decirte todo lo que quieras, nosotros dependemos de lo que hagamos nosotros, y seremos felices respetando uno a los otros, vosotros tenéis cosas que no tenemos nosotros, pero junto a nosotros serán más fuertes vosotros, nosotros, nosotros, así de simple, así de locos, nosotros, podemos hacer muchas cosas con tan solo, un poco, cuento y realidad, el noe, una vez más, Coloma Danza, yo, desde Gansa, Siri, Studio B, Brando del Giles, Agui, con EDMC, improvisando, es lo que hay pa' ti.